Ya, mi jefecito, ya deja de mensajear, ya, ya, pareces estrella de rock, ya ni yo, cabrón. ¿Te acuerdas? Yo todavía estaba en el Tinder, becario. Ya me voy a empezar a creer, jefecito. El Tinder en Pamplona, siendo hombre, tiene que ser la cosa más deprimente del mundo. Bueno, no sé, igual habrá alguno que se le dé bien. Yo he visto calidad, ¿eh? Sí. Sí, sí, tengo un amigo ahí que anda ahí en esos pasos y te he visto calidad, ¿eh? Sí, sí, es tentación. Pues soy muy de eso, la verdad. Yo soy más de tez a tez, de cara a cara. Bueno, bienvenidos a la jornada número 8, Club Atlético Osasuna, previa Osasuna, Villarreal. Nos visita uno de los equipos más en forma de la liga y nos visita, al día de hoy, el equipo más goleador de Primera División. Lo cual, pues hay que, ¿eh? Un poquito apretar lo que viene es el culete de atrás e intentar ahí que no, ¿eh? Nada. Osasuna viene una dinámica de bien, de más o menos, oye, cumplimos, pero que empatamos más que, vamos, que tenemos que empezar a ganar de a tres porque si no nos vamos a meter en el pozo. Así que no vamos a empezar a hablar de urgencias porque Osasuna está jugando relativamente bien, aceptablemente bien y estamos compitiendo. Pero yo quiero ya dejar de competir y empezar a ganar. Entonces ya me da igual ganar de penalti injusto en el último minuto. Como sea. Como sea. O sea, por lo civil o por lo criminal. Ganar, ganar y volver a ganar, como decía Luis Aragones. Oye, que no fue penalti, me da igual. Me da igual, el VAR ha dicho que sí. El VAR digo que sí. Y ya está. Nos vamos a encontrar un equipo, pues eso, muy goleador, muy ofensivo, con... Luego analizamos un poquito. Pero un equipo que da bastante miedito, ¿vale? Que aúna muy bien veteranía con gente joven y sobre todo gente muy rápida y gente con buena definición. Contra Nosasuna que presentamos alguna novedad vamos a tener. La semana pasada fallé uno, becario, te quedaste sin Burger King. Ya, ya, ya. Empiezan a caducar los Burger King, becario. Bueno, una ensalada wiki. Oye, yo ya te he ofrecido, te debo tres. Perfecto, ya eso suma, eso suma. Ya, bueno, pero es que no, es que de que estás a dieta y no comes guarrería... No, pero entre un restaurante que viene una ensaladita César, people are nice. Ensalada no puede estar buena nunca. Sí, puta, ensalada, no, yo soy altioso y como a todos me gusta la sangre, la carne. Pero me probé una ensalada el otro día en un italiano de aquí, que se llama... Y luego les hago la anuncia, no me acuerdo. Pero una ensalada César, verdaderamente... Uf, bueno, pues a mí no me verás en ese restaurante, ¿eh? El becario se ha puesto en honor... Ven, 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 becario, ven. Se ha puesto en honor al Villarreal unas gafas color amarillo pollito, ¿eh? Se ha comprado sus gafas último modelo de Rayman. No, de Rayman, es de Rayman. Sí, sí, muy bien. Ya empieza a necesitar otro peinado bandronesco por ahí. Ya, ya, pues rétame, güey. Hijo, te debo un brazo, ¿eh? No pagas. Te debo un brazo. Cómbrame. Cómbrame tú los Burger King. No, por eso ya que estamos rejándonos brazo por Burger King. Oye, pues nada, esto hay que... No, hay que... Tú pon fecha, güey. Eso yo creo que le vamos a decir a Chups. Que Chups te tiene ganas. Tú pon fecha. Te tiene ganas de... Sí, sí, sí. Se quedó ahí, se lo son. Tú pon fecha, mira. Mira. Estamos parecidos, ¿eh? Yo estoy un poco más moreno, güey. Pero tú estás más peludo, güey. Sí, bueno, bueno. Tú estés todos para todos lados, güey. Yo no estoy peinaditos, güey. Tú te los peinas, güey. No, pues hay que... Pero los pelos hay que darles para arriba, así con... Ah, cómo... Bueno, va, fuera, fuera, fuera. Nos vamos, nos vamos. Empezamos a hablar de temas capilares y se nos va. Bueno, vamos con la línea de omegario. Así, sin pasar por la casilla de salida. Venga. Portería, Rubén. Lateral derecho, Nacho Vidal. Lateral izquierdo, nuestro amigo nuevo internacional, caballo loco, estupiñán. El lateral... No, en el central derecho, nuestro amigo, pelos. Hay una comparativa muy buena de... Bueno, es Aridane. Hay una comparativa muy buena de Griezmann con Aridane. Griezmann se empieza a dejar el pelo así, como hay una... Ahí sí lo encuentro por ahí. Y se está pareciendo mucho Griezmann-Aridane. Entonces, no sé si es bueno o mal. ¿De dónde se está pareciendo? Del pelo, del pelo. Se está dejando un pelo así como... Sí, sí. Un pelo raro. Bueno, ahí va a haber la primera... La primera... Alternativa, el primer cambio. ¿Por qué? David García está mencionado. Ah, me he movido la lengua. Rubén adelante, ya lo dijiste. Va, Rubén. Rubén de porteros. Sí, ya lo he dicho. Rubén, Nacho Vidal, estupiñán, Aridane. Y yo creo que va a entrar Roncalia. ¿Vale? David García no puede jugar. Y yo creo que el más lógico para el central izquierdo es que juegue Roncalia. Un poquito más rápido, seguramente, también que Navas. Con lo cual, creo que entrará Roncalia y debutará como titular en el Sadar. Yo también tengo ganas de verlo. ¿Vale? ¿Importante la defensa? Oyer, sí o sí. Seguro. Oyer siempre juega. Y ahí ya empezamos con las cábalas. ¿Vale? El otro día... Fran Merida... Moncayola. Moncayola. Puede ser, ¿eh? El otro día, Fran Merida no estuvo muy acertado. Lo cambió en el descanso. Entró Moncayola. El equipo mejoró. Me cuesta creer que si uno jugando en casa dejé a Fran Merida en el banquillo. Me cuesta. Con mucho que Moncayola esté mejorando y tal. Pero yo no lo veo. No lo veo y me parece que lo más lógico sería que vuelva Fran Merida. Creo que Fran Merida y Oyer hacen una buena pareja en casa. Y más allá de que Fran todavía no esté al 100%, creo que va a jugar. ¿Vale? Roberto Torres a la derecha. ¿Vale? No voy a decir nada a Roberto Torres, que si no me quedan las hostias. Y ahí empezamos ya con las dudas. Si vamos a jugar con un 4-2-3-1 o con un 4-4-2. ¿Vale? Yo sigo inclinando que va a continuar con el 4-4-2. ¿Vale? Roberto Torres a la derecha. Rubén García a la izquierda. Chimi Ávila. Y Adrián. Otra vez. Adrián. Eso. No me extrañaría tampoco que le dé una oportunidad a Juan Villar de titular. Que es el único que no ha jugado de adelante. De los que está adelante de titular ningún partido. ¿Vale? Ha jugado Brandon. Ha jugado Marc Ardona. Y el único que no ha salido de inicio ha sido Villar. Jugando en casa. Con un equipo que... Villarreal que es muy atacante. Pues dejar un tío de remate puro. ¿Vale? Que el Chimi se pegue con los defensas. Y que sea Villar el que remate. Sería otra opción. Bueno, que además, ojo. Chimi recibe el 99.9% de los balones largos. Los cabecea él. Siempre le hace falta a alguien que esté delante de él. O sea, esa es la realidad. Esa es un poco la idea que tiene con Adrián. Pero no acaba de... No sé. El otro día el Levante me dejó un poco frío. Adrián. No acabo de... Creo que lo defiendo mucho, ¿eh? Y defiendo mucho y... Yo lo vi con miedo. Como si no se hiciera lesionar. No sé. Estaba un poco con el freno mano echado. Me da la sensación. Bueno, yo apuesto por esa dupla de Chimi y Adrián arriba. Con Rubén a izquierda. ¿A quiénes no convocó? No ha convocado a Brandon. Que repite. Por segunda semana... No ha convocado a Perea. No ha convocado a Lillo. Y no ha convocado a Juan Pérez. ¿A Marc? ¿Tampoco? Marc Cardona sí. Sí, Marc Cardona sí. La convocó. Íñigo Pérez ya empieza a estar ya disponible. Todavía no está convocado. Pero ya empieza... No tiene el alta médica. Pero ya empieza a entrenar más o menos con el mismo ritmo. Y otro jugador que lo tenemos ahí en el olvido es Darko Brasanach. Que está por ahí. Que seleccionó. Pero ahora está también disponible. Y no sé. No está entrando tampoco ni siquiera suplente. No lo sé. Puede ser un buen partido para Brasanach. Ojo que no meta un tribote. El centro del campo del Villarreal. Vale. Bueno, esa es mi alineación. Yo voy por ahí. Y ahora... Marc Cardona ya dijiste. El marcador dije 3-1. 3-1. Sí. Muy bien. Yo creo que va a volver a marcar Roberto Torres. Para que luego me digan que yo me meto con Roberto Torres. Cosa que es cierta. Que... 2-0, ¿no? Otra vez. Tú dijiste 2-0. Sí. Gol de Chimi Ávila y Brandon. Que no va a jugar. Siempre dice lo mismo. Chimi Ávila y Brandon. Que no mete otro. No, ahora ya no. Ahora ya te lo sabe. Ahora te lo sabe. Ya lo vino. Ya lo vino. Isco y... Isco y Zidane. Y... Roberto Carlos de la tal izquierda. Entonces... ¿Delante qué nos vamos a encontrar? Pues un Villarreal con jugadores muy buenos. ¿Vale? Con algunos ex que vuelven como portero. ¿O de X? Sí. Andrés Fernández, por ejemplo. El portero de Andrés Fernández. No puede haber Maricent del X. Ese güey no nos mete vuelta. No, porque es el portero. Básicamente. Pero a mí es un equipo que me gusta. ¿Vale? Un equipo que ha metido al viol de central. Que ha metido Iborra en el medio centro. Que con Cazorla. Cazorla con 34 años. Con 10 centímetros de tendón menos en el pie. ¿Ha visto algunas fotos de Cazorla en el pie? Es impresionante. Tuvo una operación. Y tuvo una infección en el pie. Entonces se le comía... La bacteria se le comió el tendón de Aquiles. Pero se le comió un trozo enorme. Entonces se le veía todo el hueso. Hay imágenes bastante... Sabe un reportaje en el Liga de Marca hace un par de años. O un año y pico. Que es bastante interesante. Y ahora Cazorla ha recuperado. Estaba jugando en el Arsenal. Estuvo jugando a un nivel muy bueno. Y ha vuelto a Villarreal. El año pasado estuvo ya bastante bien. Y este año está a un nivel superior. Sí, sí. Estaba jodido y ahora... Sí, sí. Está jugando muy bien. De hecho, para que nos hagamos una idea de la selección española. De la lista que ha salido hoy. Hay cuatro jugadores del Villarreal. Así que, ojo. Villarreal tiene un equipo bastante interesante. ¿Vale? ¿No es Asuna? No es Asuna, sí. No. O sea, Asuna está a Estupiñán en Ecuador. ¿Hace que no hay un jugador de la selección española? ¿De Asuna en la selección española? Pfff. No me acuerdo. Pues creo que fue Soldado. Roberto Soldado. Creo que fue... ¿Tanto tiempo Soldado? Sí. ¿Hace mucho? Bueno, sí, pero... Bueno, pero Maldini ya pronunció el nombre de Aridane. ¡Ojo, ojo, Aridane! Aridane es selección. Aridane es selección. Aridane está jugando a un nivel extraordinario. Lo que pasa es que como no ha tenido la suerte de nacer en Navarra, pues entonces si hubiera salido de Ayo, pues sería la hostia. Pero bueno, como es así, no me voy a meter en terrenos pantanosos. Menos mal que soy navarro y no me pueden acusar de nada. Pero bueno, la cuestión es que, pues bueno, ahí estábamos hablando de Albiol, Cazorla con Guiborra, ojo a Chucuetze, ¿vale? En el extremo. Ojo a Toco de Cambi y ojo a Gerard Moreno, ¿vale? Esos tres, ¿vale? Son una dupla y ojo a Pau Torres, que ha convocado a la selección también, que es un jugadorazo, un chaval nuevo, que está jugando a un nivel extraordinario, ¿vale? Mucho cuidado con el Villarreal en las contras, son dos, los dos morenos son extraordinariamente rápidos, ¿vale? Sobre todo Chucuetze. Chucuetze estuvo en la órbita de Osasuna este año, estuvieron mirándolo con mucho interés, pero claro, el dinerito no llegó. No llegó y se quedó en el Villarreal y está jugando a un nivel extraordinario. La clave de Osasuna es parar las contras, intentar no tener pérdidas de balón, como tuvimos en el Bernabéu, por ejemplo, e intentar quitarle el balón al Villarreal en la medida de lo posible, como el Día del Betis. Son equipos que son muy asociativos, muy de tener muchos jugadores por delante del balón y que te penalizan mucho las pérdidas, ¿vale? Hay que tener, sobre todo, tener cuidado con Fran Mérida. Por eso digo que a lo mejor Moncayola, que juega más rap, más fácil, no se complica tanto. Fran Mérida es mucho de caracoleo, al final a veces incluso ralentiza un poco. Ya veremos, no lo sé, no lo sé. Hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tener mucho, mucho cuidado también con no tener pérdidas al borde del área, desconcentraciones, ojo con las subidas de Stupiñán, ¿vale? Osasuna, ¿cómo le puede hacer daño a Leibar? A Leibar, joder, cómo estamos. Al Villarreal, he intentado tener el balón, siendo muy agresivos, presionando, haciendo una presión muy alta, intentar robar, intentar ser lo más verticales posible. Los dos centrales son un poquito lentos, sobre todo al Viol, que ya tiene sus años. Bueno, ahora como cada selección española, pero a mí tampoco es un central que me enamore increíblemente, ¿vale? Pues creo que se le puede hacer daño, el Chimi le puede hacer daño por ahí. Y tenemos que intentar, los laterales son muy ofensivos, intentar generarles problemas a la espalda de los laterales, ¿vale? A ver si tanto Roberto Torres como Rubén García están un poquito acertados en esto, en esa labor. Y creo que les podemos hacer daño. Me parece que va a ser un partido con goles. También debería haber sido el partido del Betis, un partido con goles. Acabó 0-0 porque no había pólvora. Pero esta vez creo que lo lógico sería más un 2-2, 3-1, ¿vale? Como el día del Barcelona, partido de ida y vuelta. Yo me espero un partido divertido. Divertido, en casa que no sé por qué sale con una mentalidad diferente. A veces me pregunto por qué... No sé. Hemos hecho una entrevista con un jugador, que no sé si cuando esté esto no lo habréis visto todavía. Pero él me decía, fuera de casa, claro, tú sales con otra mentalidad. No sales con ese apoyo de la afición. Pero, joder, yo no puedo entender que fuera de casa el equipo sea tan diferente a como es en casa. En cuanto a actitud, ¿vale? Porque tú, una cosa es ver los partidos por la tele. Pero cuando ves los dos partidos en directo, y este año hasta ahora hemos visto todos, sorprende mucho la diferencia de actitud. Porque, ¿no? No te sorprende a ti también. No necesitas ser un sabio en el fútbol para darte cuenta que estás en casa o estás fuera. O sea, es una... No sale con la misma intensidad fuera que en casa. Y no lo comprendo. Porque tú puedes ganar o puedes perder. Pero la intensidad, la fuerza, el ir, no es exactamente igual. Ni siquiera por asomo de lo que pasa el día del Betis a lo que pasa el día del Levante. Entiendo el Madrid. El Madrid es otra cosa. Es un paréntesis que vale. Pero el día del Valladolid se parecía más. Pero el día del Levante... No, no te doy la sensación. No sé si el calor, la caraja, parece un partido de pretemporada. Unos desajustes, una lentitud. Nadie corría, nadie presionaba. Y eso es lo que Osasuna no se puede permitir. Me parece. En la segunda, bueno, se corrigió en la medida de lo posible. En este partido tienes que ir por todo. Por todo. Porque otro empate no jodas. Ya, 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 ya. Aquí cada punto de media división es importante. Y eso no nos tenemos que olvidar. No, no, trajeate. Me dijo antes de empates. O sea, de empates, sí, no perdemos. Pero de empates y vamos bajando. Evidentemente. Estamos ya, estamos a dos puntos de descenso. Eso es así. Y si no ganas, claro, aunque no pierdas, sumar de a tres, claro, tú ganas un partido uno y ya es como hacer tres empates. No sé. Creo que hay que intentar afinar un poquito. Creo que el Chimi se tiene que volver a subir. El otro día el Chimi estuvo muy, muy flojo. Muy flojo el Levante. Muy flojo, sí, desesperado. Un poquito individualista, chupón. No sé. Esas cosas se las tira de cualquier lado. Bueno, un poco... Esas cosas son una ansiedad, supongo, por querer marcar. Pero bueno. Bueno, un partido que yo creo que se presenta apasionante. Un partido de bocata, otra vez. Me gusta ese horario. Sábado, nueve de la noche. Ahora que hace un tiempo que era 14, 15 grados. Sin sol, bocata, buen ambiente. La gente como que viene más predispuesto al animar y a chillar. Una casadocita rico. Una casadocita rico. Y no de irte de pedo para el domingo, amanecer bien. Sí, sí, sí. Y poca cosa más. Que yo confío en que esta semana va a llegar la primera victoria en casa. Que no hemos ganado en casa todavía. Y que necesitamos ganar en casa. Que no se escapen más puntos de salar. Y que hay que hacerlo como sea. Por lo civil o por lo criminal. Hay que ir a por el Villarreal. Y me ha salido un pareado, becario. Así que nada. Que mañana animar a darlo todo. Yo estaré ahí con mis críticas y mis cosas. Que es que soy así. No puedo gritar. ¡Me estaré enfrente de ti, jefe. Eso es. Ya gritaremos. ¡Burro! A ver si nos oímos. ¡Burro! El otro día nos oímos. No creo que te oiga. Pero... Es verdad que hasta ahora, salvo Samamés, ¿no? Creo que todos los demás campos, la acústica... No se parece en nada al salar, ¿no? El ruido ambiente y la... Hombre, los dos que hemos sido no cerrados... Sí, además de que la afición no es la mejor... Sí se pierde muchísimo el sonido, ¿eh? Sí, pero bueno, también a salar es cerrado, ¿eh? O sea, que... El techo, ¿te refieres? Por eso. Los otros... Sí, sí, el techo, el techo, el techo. Hombre, en Valladolid había gradas... Había gradas y tampoco fuera... Es un pedacito. Sí, pero tampoco era tan intenso el ambiente en Valladolid. No, por eso te digo. Pero, o sea, se pierde. Al final, el día lo poco, mucho, no escuchas nada. Sin embargo, tú fíjate, en el Bernabéu, los pocos rojillos que estábamos ahí... Joder, cómo se escuchaban. Y eso tiene que ver mucho el techo, ¿eh? El Madrid en partidos... Yo he visto partidos que el Madrid aprieta mucho, ¿eh? La grada aprieta. Aprieta, claro, contra Osasuna... Estricta. Claro, ¿cómo le voy a animar yo a este contra Osasuna? Si le tiene que ganar 10-0 sin... Exacto. Tiene ese, ¿no? Al final, cuando estás acostumbrado al caviar todos los días... Califica muy alto, demasiado. Claro, sí. Y eso también, ser el mejor de la historia, ¿no? Como dicen que es el Real Madrid, pues te hace también que el nivel de exigencia sea el más alto. Horrible, horrible. No tienes margen de error. No, es que hay que ganar siempre. O sea, tú ves luego los... Bueno, rápido, pero tú ves luego las jugadas de James y de estos cabrones cuando empiezan a jugar. Es que los ves espectaculares. Sin embargo, salen y los ponen a pared de un burro, cabrón. O sea, un error de James es como si fueran 50 malos partidos de Torres. Sí, sí. Bueno, Torres, Bernabéu. Bueno, no digo nada de Torres. Vamos a poner otro. Rubén García. Rubén García pierde dos balones y vamos. El otro día hubo una cesión, ¿eh? El portero, el Real Madrid. Una cesión que además estaba bien hecha porque no había la... ¡Ah, fue la inútil! Y además le ponen a... Les insultan, pero mal. O sea... Bueno, que tengo ganas ya de un poquito desadar, ¿eh? Y que ya tengo ganas de que esté el muro rojo, becario. Ya, ya, ya. Ahora que vamos a estadios, tenemos que tener un estadio un poquito más moderno. Yo quiero San Mames, cabrón. San Mames. Chiquito, aunque sea chiquito. San Mames es muy tope. Eso es... Está espectacular. Es que no lo puedo creer. ¿Cuándo hay bits otra vez? ¿Necesito? ¿No hay algo? ¿A San Mames? Sí. ¿Cuándo nos toca? Cuando juegue, no sé cuándo jugará. Puta, ese tengo que ser algo grande porque voy a llevar a mis papás. ¿Qué te lleva a mis papás a todos los lados? Vale la pena ese pinch estadio. Ah, sí, vale la pena. Vale la pena y yo, es más, rápidamente voy a hacer un anuncio. Ya sé que son los últimos minutos y nadie los ve. Pero les voy a decir una cosa, Rojillos. El día que juguemos contra el Bilbao... De verdad, de verdad, a todos los que no han podido conocer, si el equipo saca 300 boletos, 100 boletos o 200, cómanselos. Porque el estadio está... Bueno, digas eso que nosotros tenemos que hacer cola también, no jodas. No me importa, hago toda... Yo por ese estadio, es más, antes voy otra vez a ese estadio que al Bernabéu. El Bernabéu me mató, frío. Se va a hacer de Bilbao. No, 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 pero es que el estadio, es que es un gusto, desde que pones tus nalguitas en el lugar y volteas para todos lados, te paras por un refresquito. Puta, hay una zona para ponerte acá en plan, oye, muy buen partido, cerrar negocio. Ah, espectacular, espectacular. De verdad, de verdad, invito a VDR que vaya al San Mames, nada más ahí un plis plas. Si está acá. Creo que el presupuesto no da, eh, pero... Pero déjate el presupuesto, güey, es mucho pintura. También es mucho pintura, está pintado muy fregón, está pintado... Es nuevo, es un estadio muy moderno. Ya, pero... No sé, yo le tengo mucha fe al... ¿Al muro rojo? Sí, bueno. Sí, sí, sí. Yo cuando lo vea, te lo digo. Ya. Pues bueno, Javisito, despídase. Me voy a dar la bebida. Como no ganemos, me doy a la bebida. La semana que viene, si no ganamos, me vengo con un whisky aquí. Que la semana que viene no hay fútbol, becario. No sé qué vamos a hacer. Otra vez con los parones. Me tiene los huevos llenos, los parones ya de la selección. A ver, para jugar contra Noruega, contra Suecia, eso no lo ve nadie. Oye, suspenden las ligas para poner unos truños de partido, pero son muy aburridos. Y además siempre ganan los mismos. Es lo que hay, jefe. Es muy aburrido. El fútbol moderno me molesta, becario, me molesta. 20 minutos. Hala, que llame esto, ¿eh? Hasta luego, viviendo en rojo. ¡Apasasuna, joder! Siento, ¿eh? Que el material es delicado, ¿no? Voy a hacer otra vez a SRMDS. Porque hay que... Sí, hay que hacer las cosas con calma, chicos. No, empecéis a gritar. Y hoy no voy a gritar nada, voy a decir. Apasasuna. Adiós. Viviendo en rojo, suscríbete. No, empecéis a gritar.